¿Será que hagamos un trío el espectáculo que hacía Pancho, Carlos y Coque se convierte en hagamos un dueto? Jorge el Coque Muñiz reveló de primera mano si es verdad que deja el espectáculo porque se peleó con el productor. No sé qué diga, pero sí se peleó. Jorge Coque Muñiz revela de primera mano si es verdad que el espectáculo que conformaba con Carlos Cuevas y Francisco Céspedes llamado Hagamos un Trío. Pronto ya no podrá contar con su presencia por conflictos con el productor de este show, Hugo Mejuto. En este último concierto que tuvimos, alguna diferencia hubo con la producción. ¿Qué pasa? No es algo nuevo ni fuera de lugar. Y yo no estuve de acuerdo y entonces yo sugerí que íbamos a parar esta intervención totalmente voluntaria. Lo que sí quiero decirte es que ya tenemos cosas firmadas. Entonces hay que tener la inteligencia para volver a encontrarnos y volver a platicar de esto porque al final los únicos que damos la cara somos nosotros. ¿Es una diferencia que se puede arreglar, señor, hablando? No es nada. Simplemente no me gusta esto. Si me gusta, no ya. No es nada, ni siquiera pleito ni grito. O sea, no estoy de acuerdo en unos puntos. Yo no vine a discutir ni a pelearme con nadie, mucho menos. Lo que sí siempre digo, que entre aquí, en este negocio y en la mayoría, el tiempo es el que pone en su lugar las cosas. El coque cumplirá con las fechas ya pactadas con sus compañeros de este show. Esto ante los rumores que existen sobre que ya tenían a otro cantante para sustituirlo, el colombiano Charlie Sa. Ojalá y entonces podamos ponerle felices los cuatro. Yo creo que el que entre, bienvenido. El que salga también. Nadie es indispensable. Aquí quitas una pieza y pones otra. Estamos totalmente acordos. Nadie somos indispensables. No en este negocio, en cualquier negocio del mundo. Pero yo creo que, si se está pensando en Charlie Sa, si hay un mar de diferencias. A lo mejor Charlie Sa puede ser famoso en Miami o puede ser famoso en Puerto Rico o en Colombia. Pero aquí en México, Charlie Sa y yo nos encontramos en la pecera y nos lo reconozco. Oye, pero ¿sabes qué? Tiene una cosa de tantos años de que conocemos a Coque. Es raro verlo. Yo creo que sí tuvo un problema fuerte con Mejuto, con el productor. Porque no acostumbra tener problema en serio con nadie. Es uno de los hombres más fáciles en su forma de ser profesional y personalmente. No, yo quiero que siga al Coque. Yo quiero ver al Coque. Me encanta el Coque. Yo hablé con Hugo, que la verdad me cae muy bien Hugo. Y me dice, sí Gustavo y el señor Muñiz y yo no nos llevamos porque yo quería meter armonías. Y él no quiso meter armonías. O sea, fue un asunto del concepto armónico del musical del show. Pero lo que yo creo es que los tres tienen... Digo, nadie tiene por qué meterse en la producción musical de cada uno de los cantantes. Pero él es el productor. Sí, pero... Él es de la idea y él es el que paga. Entonces, yo... Si Coque quiere... O sea, Coque, por ejemplo, mañana va a Monterrey con Cuevas, con Charlie. Y van a estar allá juntos porque ellos... Recuérdalo. Ellos hicieron 10 años cabaret juntos. Y siguen trabajando juntos. Pero el concepto... Este concepto con Césped ya no va a estar Coque. También las formas son importantes. A lo mejor la manera en la que se pidieron o se hizo la solicitud de estas cuestiones, pues no fueron las más favorables. Yo creo que todo se puede arreglar, ¿no? Ya, facilito. El que se para en el escenario es Coque. O sea, los tres. Entonces, ellos son los que dan la cara. Y yo creo que Coque ha de estar defendiendo por ese lado. Sí, lo que le sale mejor, ¿no? Sí, pues, claro, su creatividad. Pero bueno, exactamente hablaremos con el productor. Bueno, acá hay que buscarlo junto también. Oye, a ver, acaba de decir, Mish, ahorita que las formas... O sea, que si las piden en buena onda, sí. Pues mira, dicen que atraes más abejas con miel que con hielo. Entonces, a lo mejor, hablando bien, pidiendo bien las cosas... Yo creo que sí se puede. De toda la razón, mi querido. Totalmente... Ay, que hoy ya estamos de acuerdo. La forma, el fondo es el mismo. La forma es lo que cambia. Ajá. Yo te puedo decir, ven, Mish. Ven, Mish. O sea, dije lo mismo, pero la forma cambió, ¿no? Pues sí. No, a veces no... Sí me gusta que me griten a veces, ¿no? Creas que me digan, ven, Mish.